Ok, ok, me bañé, estoy limpio, ya no tengo ningún pecado por dentro, y ahora sí, puedo estar tranquilo, estoy tranquilo, más bien, porque eso es algo que le, bueno, un consejo para la persona que vea esto en un futuro, o esté viendo esto ahorita, o vea esto antes, o vea esto, yo qué sé, pero un consejo, de verdad, un consejo es, si tienes un momento muy estresado, si estás bastante molesto, y te quieres, no sé, relajar un poco, bañate, es lo mejor, bañate, bañate, ya yo me bañé esta mañana, pero me volví a bañar, porque estaba muy tenso, muy estresado, y ahora estoy mucho más tranquilo, y no importa lo difícil que sea, contra Advance, que yo estoy más tranquilo que en el capítulo, en el capítulo 3, no, no, capítulo 2, Así que bueno, ponemos el juego, me preparo, y vamos a darle con el nivel 5 Ok, que esto ya es naturaleza de contra, que ya están los alienígenes aquí, ¿eso me hace daño? No sé, no sé, no sé, no sé si me hace daño exactamente, no, no me hace daño, no me hace daño, menos mal, menos mal, porque pensé que tenía que estar todo el tiempo esquivando y eso, entonces, bueno, sabía yo, jefe, bueno, mini jefe, mini jefe, mini jefe, mini jefe, mini jefe, ¿Y esto qué es? Eh, eso, eso no, eso no, no me dio, no me dio no me jodas, no me dio Bueno entonces, tú... Joder, de verdad. No empecemos, por favor. Bueno, igual estoy muy tranquilo, realmente estoy demasiado tranquilo. Ah, pero tampoco es tan difícil. Bien, dale ahí. Ahí lo llevas. Ok, ¿y ahora? Bueno, tampoco es tan difícil. Uff, uy uy uy, eso sí, eso sí. Ok, vente, papi. Uff, me pilló, me pilló, me pilló. Es que lo malo de los Contra es que no tienes ningún Dash. Bueno, que sería mucho más fácil el juego, eso sí. Sería mucho más fácil el juego. No, 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 no. Uff, ¿te doy? Bien, es como que me sigue, sí, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Oye, ahora sí. Ahora, ¿no? ¿Te vas a matar? Pues vale, voy bien. La verdad es que sí, estoy muy tranquilo, la verdad. Otro más. A ver, son como que ciertos mini jefes, por así decirlo. Ah, ok, entiendo tus mecánicas. Ok. Entonces, sería para... Ok, se murió. Bien. Ok, quiero esperar porque realmente es la mejor arma, estoy muy OP con esta arma. Estoy MUY OP con esta arma. Ok, desaparece, desaparece wey. Ok. ¿Y ahora qué? Jefe. Vísteme. Tres, dos, uno. Jajaja. 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 Holy crap. A ver. Dios mío de mi vida. Este... 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 Este bus... Va a estar gracioso la verdad. Venga. Ah. Uh, uh. Oye, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta gustando este jefe. Me guardan mucho a Cap's, incluso. Ah, lo guardé. Fuck. Lo guardé. Bueno, no importa. Ah, ok, aparezco aquí. Bien, bien. Lo malo es que tengo ahora... El... Este... Este... Esta arma. Ok, me tengo que aprender muy bien. Su patrón. Lo... Voy a hacer un par de intentos de... De prueba. Uno. Ah. Me tarde mucho. Es que hay que pillarle un... El timing. Tres. Dos. Uno. Ahí ya ya. Y después baja... Ah, sabía yo. No, mal. Mal timing. Vale. A ver. Ok, porque lo puedo hacer mejor. Oh... Que? Como? Esto que? Lo le doy. A ver la cabeza. Eh! Eh! Puta madre. A ver, que ahora me sé sus patrones. Joder, joder, lo había conseguido. Bueno, venga, es que este se vuelve loco así, es super... Ah, que me sigue, ah, que me sigue, buah, pero no sé cómo lo hago. Tres, dos, uno. Listo. Tres, dos, uno. Joder, me había agachado, cabrón. Me había agachado. No me jodas así, please. No me digas que este es el final. Listo. Ok, te vuelves loco, bien, 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 bien. Y esta criatura tingiendo la naturaleza. Joder, cabeza de pene. Literalmente tiene la cabeza un pene. Es que, es como, como, como el esquivo. Como esquivo esa mierda. No. Pensé que iba a morir. Este es fácil. Este es el problema. Este... ¿Qué pasa aquí? A ver. Sería irme para allá. No sé. No sé, la verdad, no sé. Joder, cabrón. Es que tiene una hit... Es que, no, bueno, ya dije. Todo este juego tiene una gran hitbox. Bien. Listo. Bien, te vuelves loco. Y... Vamos. No. ¿Cómo puedo morir con esa píldora? ¿Cómo puedo morir con eso? Eso es una mierda. A ver, ok. Esto. ¿Cómo coño lo hago? ¿Cómo coño lo hago? ¿Cómo coño lo hago? ¿Cómo coño hago esa mierda? No puedo ma... Adiós. konuşando. Hey. Se me había olvidado. Se me había olvidado. que hace esta cosa. Ok, aquí. No entiendo. No entiendo nada. Espérate, espérate. Porque quiero ver cómo se hace. Quiero ver cómo se hace. Ok, ya sé cómo. Este jefe, por lo que vi, tiene 3 fases. Primero esta, que es súper sencillita. Ya es cosa de pillar el truco. Se vuelve loco. Esta fase es súper rápida. Esta es una, yo creo que es la más jodida. Y ahora, viene esta fase. Y ahora, y ahora, y ahora. What the fuck? ¿Qué es? ¿Esto qué es? No me deja, no me deja, tengo que luchar, no me deja, sí. Vergación, que se protege ahora el loco. No me deja, no me deja. Uff, yu yu, yu. Jefe de un montón de fases. Me funo Es que, es que... Me hace gracia incluso cuando me golpea El cabrón este A ver A ver Quiero saber si esta es la fase El área 5 Quiero saberlo Quiero saber si solamente esta es el área 5 Osea, si me termino esta jefe Ya me termino el área 5 Oh si What? Que loco Pero este jefe también no es nada fácil Puede ser que me cueste Puede ser que me cueste menos que el de El de los misiles Porque el de los misiles me di ahora en ese box La verdad Bien Yo de loco Super Saiyajin Y ahora yo aquí Ok No Es que es muy rancio Es como que un poco injusto la verdad Ah Que no recibo daño cuando se esta saltando Oye que bueno De verdad Ok Ahora se convierte en esta cosa Me voy Bueno No hasta puesto en esta hoja eh malvada heatbotsа De verdad Ah Dios mía la heat both de este juego Como es perfecta entonces es unas desventaja desventaja. Bueno, para algunos puede ser maravilla, pero a mí es una desventaja, ¿eh? Porque... Para mí es una desventaja porque lo hace mucho más difícil. ¡Hola, buenas! Sebas, ¿todo bien? ¿Todo correcto aquí con este juego recién bañado? Los otakus si se bañan. ¡Uno! Ok, flash. Los otakus si se bañan. Cabrón de mierda. A ver. Paz interior. Paz interior. Que no sea como el directo anterior que estuve insultando hasta la mamá de los cráveres del juego. No, mentira. Bien. Ok, ven acá. Tú te transformas en esa masa deforme y le doy. Tiene un mejor gráfico que... Ya, aún no puedo leer. Ahora. Todo tiene mejor gráfico que Free Fire. Incluso los juegos de la Nintendo 64 tienen mejores gráficos que Free Fire. Es confuso. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace. No sé cómo lo hace el jugador que vi. Pero lo hace de una forma muy brutal. Es que este... Me da rabio. A ver. Por favor, Pou le gana. Goku le gana. Tuviste que ver el stream anterior, Dios mío. Eso fue rabia por rabia por rabia. Incluso, yo creo que el jefe del stream anterior me puede costar, me costó más que este. Bueno, este no sé cuánto me puede costar, pero ya casi, ya casi le tengo el truco. A ver, segunda fase. Masa deforme. Es que tiene pata de gallo, cabeza de pene y esto es inentendible, pero la verdad, esto no tiene sentido. Ok, joder. ¿Verdad? Tefuno, 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 tefuno. No importa si recibe la. Lo importante es que no reciba daño aquí. Ok, y ahora? Ok, tercera fase. Puta madre, me estoy desconcentrando. Ya, ya te leo, Sebas. ¿Voy a morir? No. Menos mal. Menos mal que el agachado no me mata. Uff, casi. Ah, si me mata agachado. Incluso el cabrón. Joder. Como el video cuando tu vieja aparecía en contra de Vance. Se molestó porque no me comí su comida. La vieja del Corpse Party. Es que este, es que también tiene una velocidad. Incluso me hace gracia cuando me golpea. Ya, 3, 2, 1, ahí está. Creo que subiré también juegos de la Play 2. Porque ya que tengo el emulador, sí, sí, muy pirata todo, pero bueno. Y también en Nintendo 64, joder. Ajá, te vuelves loco. Ese soy yo cuando, sabiendo que nunca voy a salir de 2.2. Ajá, mi mamá me da a streaming. Puta madre, mi mamá tiene que estar orgullosa. Eso espero. Joder, cabeza de pene. Porque eso es lo que es. Es que la cabeza de este, de este ser amorfo, es que es muy peculiar. Es muy peculiar. Y ese movimiento es muy peculiar. Este movimiento, no. Creo que Facebook no me censura, pero es muy peculiar. Ah, venga. Aquí viene mi abuela. Mi vieja. Jajaja. A ver. Ay, Dios mío. Es que cuando se acerca así, me... No. Bien, 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 bien. Bueno, también se puede así. Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Oye, pero este tiene un montonazo de vida. A ver. ¿Cómo me está pasando? ¿Cómo me mató? ¿Cómo me mató? Cómo me mató? ¿Cómo me mató? Bueno, matándome. Joder. Joder. Hijo de satanás Hijo de satanás Es que me tocó el pie con la cabeza Y me mata Es que de verdad La hitbox de este juego es increíble La hitbox de este juego es increíble La hitbox de este juego es increíble Es que como Eh, Kamehameha 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 Onda vital Onda vital Onda vital No quiero que este jefe me cueste un siglo Por favor De verdad Que ya me molestaba mucho con este juego Uff Ok, tu te vuelves loco Kum, attack Cabeza de pena, attack jajaja 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 que cojones a ver tienes que tener las patas de una gallina bien 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 me lo logre por fin yo no me vas a quitar tanto daño ah cabrón te muere por favor no recibas daño en esto esto es tan fácil que es bien ahora tu te vuelves loco y te disparo en tu corazón juegos de macho es que de verdad yo yo no me veo o sea visualmente yo no me veo jugando este juego yo veo jugando este juego no sé persona rockero realmente no sé no sé por qué pero veo rockero jugando este juego más que un crío como yo el rey ufff aaah dios mio jode pero cabrón de verdad CABRONAZI FEMINISTA No, mentira Joder, 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 joder CABRON DE VERDAD COMO COÑO ME VAS A MATAR ASI Joder Cómo me mató así CABRONAZI 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 Cuánta fase tiene este jefe? Oh, es que... ah, no, que fue funado No funado, me violó Joder Funado por él Y funado según a... si A ver, a ver, a ver A ver, a ver Bueno, si Guitar Hero Styles Ha hecho 28 directos Pasándose... Pasándose... Yatagadasu Yo puedo hacer 30 directos pasándome a este main A este main Que es como la copia barata de la roca Coño, cabrón Me agaché No, no, no Joder Es que de verdad Me agaché Ok, tú te vuelves loco Y yo Te convierto en gallina Por favor Tiene que hacer este el intento bueno Dime que es este el intento bueno Dime que es este el intento bueno Dime que es este el intento bueno Es un carepija Jajaja Es que es que Es que este mosto no sé dónde lo sacaron Esto es muy bizarro Esto no se tiene que mostrar en Facebook Esto es muy bizarro Joder, si saco esto en Youtube Youtube me desmonetiza Bueno Nunca he tenido De monetización en videos Pero Igualito Es que nunca le voy a dar Pero es que este Ah hijo de puta No 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 Joder Cabrón Me va a matar En los memes O No 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 A ver Sebas, cuándo me vas a enviar los memes, porque ya estoy con mucha energía para nuevos videos y para nuevas cosas en el canal, GG, eh cuándo me vas a enviar el meme es que ya estoy listo para nuevas cosas en el canal, joder, no me digan, esto que es, estos son hijos míos, estos son mis hijos, puta madre, que clase de monstruos son estos, niños de Free Fire, niños de Free Fire, ok, oh, útil, bueno, no te vayas, joder, joder, ya va, ok, o sea, los de tu Instagram y así hago una recopilación, una recopilación, sí, no, o los de YouTube, bien, tú te vas a morir, con un ataque, jajajaja, no sé cuál, este mismo, joder, uff, 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 es que los misiles esos no me, no siguen, no son teledirigidos, un poco complicado, guau, dios mío, esto, de verdad, los niños ratas me van a afunar, guau, les de Free Fire, jajajaja, guau, les de Free Fire, jajaja, guau, les de Free Fire, no, yo creo que hasta más, puedo ver más contenido, hasta 20 videos, una sección entera, ahora no hay sección, ya más nunca he hecho, oh, que estos son los misiles, ya más nunca he hecho duelos con suscriptores, que no sé, ya nadie me ha dicho para realizar y tal, entonces, obviamente no, 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 aquí no, obviamente no me han dicho, joder, no te vayas, bueno, no importa, no importa, no importa, más bien, no voy a guardar aquí, porque ya tengo, tengo, tengo un toque, más bien, tengo un toque, joder, ¿de verdad tengo un toque? ah, no, tengo dos, tengo dos, tengo dos, joder, no creo que me pase este juego hoy, o sí, porque esta es la zona ya final, pero es que la zona final se ve un infierno en la tierra, se ve muy difícil esta zona final, de verdad es que es muy complicada esta zona final, joder, maldito marciano de mierda, bueno, ni siquiera es un marciano, es un ser amorfo, yo que sé, joder, marciano, marciano, que estoy hablando, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, joder, ya empezamos, ya empezamos con las malas zonas, ya empezamos con las zonas, ya empezamos con las zonas de mierda, ya empezamos con las zonas de mierda, joder, yo no, ya empezamos con las zonas de mierda, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos, Es que me cago en todo ya, joder, es que me cago en todo, odio, 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 mi primo cuando pide mi teléfono joder, joder, pero como ya va, ya está muy cargado Esto, esta dificultad no me gusta, es como que muy sobrecargada Me explico cuando pide mi teléfono Hijo de satanás, y de paso salto, salto el hijo de satanás No te ve, es que me siguen, me siguen hasta el infinito y son más rápidos de paso Juega , puta madre, puta madre, ya va, ya va, que me estoy desfrazando Me estoy desfrazando Me estoy desfrazando Me estoy desfrazando ya A ver, con calma se puede, mire, ya lo mate, no lo mate, pensé que lo habia matado, joder. KUM ATTACK, pero es que como coño la hago, amigo, que estresante, demasiado, es que, es que de verdad esta, bueno, medio entendible porque es la zona final, pero coño, se exageran, exageran con la dificultad. Esto es mas dificil que yo que se, es mas dificil que yo que se, es mas dificil que yo que se, de verdad como, como han existido personas que han logrado pasar videojuegos asi? Ahora, ahora no. Me matan las 3. En paraguay eran los cabezas de pi. Se le dice ACATEMBO, en serio, ACATEMBO. Yo creo que, hasta lo voy a empezar a decir yo, eso que no soy paraguayo. ACATEMBO, cabezas de pi, ACATEMBO. Todos estos enemigos son unos ACATEMBOS. Mira, son unos desgraciados. La verdad es que, esta dificultad no me gusta asi. Perdí el arma. Lanza llamas. Puta madre. Uff. Uff. No importa, no importa, no importa, no importa. No importa, no importa. No importa, tu te... Bien. Bien. Después de un siglo. Después de un siglo. Después de un siglo. Después de un siglo. Y ahora que? No te vayas. A ver, yo quiero ver que es eso. A ver, no me digas que lo guarde en otro lado. Por favor. Dime que lo guarde en otro lado. Aquí. No me lo guarde aquí. ACATEMBO. 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 ACATEMBO, no? O ACATEM... TEMBO. ACATEMBO, creo. Joder, jefe. Esto, esto que es, weon? Esto, esto, esto que es? Esto que es? Esto que es? Esto que mierda es? Joder. Bien. A la primera. Y ahora? No, Lanza no quiero. Uff. Esto tiene una mala pinta. Uff. A ver aquí. WTF? Que? 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 Como? Como? Ok. A la mierda. Que bizarro. Que bizarro. Es muy bizarro esto. No! Es muy bizarro esto. Me da un poquito de miedo y todo. Que puta madre. Que puta madre. A ver. A ver. Es que. Es que. La primera impresión. Me dio mucho. Esto. Da asco. Me da como que un poquito de cosa. Este bicho. De verdad. Que me mató. Los piojos de mi compa. No se si te ha pasado. Pero. Eh. Hay una. Hay una. A todo el mundo. Alguna vez le tuvo que pasar. Que. En primaria. Mayormente en primaria. Que hay un compa. O una chica. Que tiene piojos. Pero es que tiene un nido. Bueno. No tiene uno. Tiene como diez mil nidos. Ahí metido. Es como que. Fuck. Y obviamente. Se les pega a los demás. Y tipo. Puta madre. Esto es una cagada. Bueno. Que supuestamente. Los piojos no se pegan por. O sea. No se pegan. Si tienes contacto. O sea. Se pegan. Si tienes contacto. Físico con ellos. O sea. Que si los abrazas. Y esto. Pero. Así. De que los piojos salten. No. Supuestamente. Por lo que sé. Joder. Es que. Por hablar de los piojos. Ahora me desconcentro. Es que. Ya. Esto. Esto es un piojo. De verdad. A ver. Que no es tan. Que no es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. A mí. A mí. A mí una vez. Que no es tan difícil. Pero en un periodo. De una semana. De dos semanas. Cosas así. Y fue cuando tenía uno. Ocho años. Una cosa así. Yo creo que. O a todo el mundo le pasó. O a todo el mundo. O a todo el mundo. Tenía alguna vez. Un compañero. Que tenía piojo. Porque. Los piojos. Es algo. Super. Típico. Eso. Esa historia. Esa historia. Para la raza humana. Hey. ¿Cuándo te vas? Hey. ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? Puta. ¿Qué pasa a este MEN? Uf. 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 ¿Qué le pasa a este MEN? Joder. Yo pensaba que nada más. Un cómpate sencillo. A ver. No me digas que me quedé. Estancado en este jefe. A ver. La verdad, es que las zonas de este juego, los Fs los puedo pasar por la dificultad, pero es que las zonas son muy, son muy toca pelotas, son muy estresantes. Es como que cierto asquito la zona. ¡Es demasiado raro! Es que es un juego estilo Run and Gun, pero es que tiene cosas sin sentido, es como la droga. Es un juego hecho por alguien que fuma droga. Que es super rarísimo, coño de la madre, super rarísimo. O sea, bueno, aunque en sí la trama del juego es tipo que unos comandos tienen que evitar una invasión alienígena, que una invasión alienígena se está metiendo en el planeta, entonces ellos los tienen que evitar, pero los alienígenas tienen unos diseños muy raros. Tienen unos diseños muy raros. que no es un juego de terror, pero da como un poco de cosa. que no es un juego de terror. que no es un juego de terror. que no es un juego de terror. No es un juego de terror. Pero bueno, no es de gaming, es de gaming gaming. Más bien mi computadora es de emular. Emular sobre todo Game Boy Art, y consolas muy viejas. pero así de gaming, gaming no mucho muy pocos juegos ponen con mi computadora joder, soy una mierda pero no sé de dónde consigo la paciencia para estos tipos de juegos no sé, yo no sé, yo me pongo a buscar un poquito de paciencia ya he visto, venga, no es nada, pasa no es nada pesado ah, es una experiencia más tranquila porque este juego, este juego sí es muy pesado la verdad muy pesado, bueno cuantos llevo? 46 minutos creo que a partir de la hora, no no, por favor no, dime, no no, no, no no no, no, no no jefe pegado por las paredes, esto es una mierda de verdad, este, es, lo, lo, yo soy un masoquista joder, de verdad yo soy un masoquista f no no, yo soy un verdadero masoquista soy una mierda yo soy una mierda conmigo mismo, de verdad yo, yo no me quiero yo no me quiero yo no me quiero yo no me quiero es como si me tuviese odio no, no me quiero no ¿por qué? no 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 me jodas, de verdad esto, esto me estás hablando en serio es que mira, es que hasta se suicidó jajajajaj le di, le di para que se agarrase y dijo no, no me agarra, me suicido, mejor joder ay, ay, ay joder, no te suicides bueno estoy en el final del juego estoy estoy en el final del juego que más bueno es que por ser el final del casi casi final del juego son una mierda pero son son hijos de puta son unos hijos de puta menos mal que facebook por menos acepta palabra jodendón y el tengo que pegar esto va a ser un combate larguísimo y muy tenso primer intento que me callo concentración que? 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 ahora que? puta madre y ahora que? que esta haciendo? no me digas que lo maté lo maté lo maté satanás tu mirado satanás este satanás vivió una vida muy fea porque de rojo a gris oye lo maté estoy muy feliz conmigo mira lanzallamas lanzallamas estoy muy feliz conmigo lo maté y yo pensé que iba a durar como 200 siglos aquí a ver 10 minutos a ver como es este jefe? bueno joder a ver como eres tu? esta canción es más rarísima? oh what? no 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 me jodas no me jodas ¿Qué canción más rara? ¿Esto qué es? ¿Esto es una canción súper rara? Bueno, 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 bueno. A ver, ¿qué es? Estoy aprendiendo como eres. ¿Qué canción más rara? De verdad, me da como un poquito de mal rollo. ¡Sataná es la primer mundista! Este es Sataná. ¡Puta madre! Es que también aparece el bicho este. Este es Sataná. Este es Sataná. Joder. Debe tener tres iPhones y todo. Tres iPhones y ochenta mil Samsung. Bueno, muérete, muérete, muérete. Joder. A ver, a ver, a ver. Es que este juego es de morir para aprender. No, era, era la perra. Es que este juego es de morir para aprender. O sea, tienes que morir para aprender. A ver. Satanás. Primer mundista. Satanás. A ver. 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 No es tan difícil. ¿Qué está haciendo la perra? No, se está levantando. Mata primero las cabezas. Es que, es que, si las mato después salen los, 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 los alien estos. Ya vas a ver. Ah. 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 Bueno. Me mataron. Ahí está. Pero salen esos aliens. Y es mucho peor. Así que, creo que puedo matarlo sin, sin haber matado a la cabeza. A ver. Aunque me nacen los, las tres, los tres, los tres bolos. Ay, es que ya. F. 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 A ver. Todos, todos los juegos difíciles que he jugado, para este momento. Reúnanse. Tantos juegos difíciles que me ha pasado, para este momento. Por favor. Energía. F. 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 Podría grabar un video, si no me lo paso, después de una hora y media, no, si no me lo paso cuando llegue a la hora y media en el directo, voy a grabarle un video, porque mi computadora no aguanta más de una hora y media en directo, se sabe calentar mucho y a tomar por culo. ¡Satanás primer mundista! ¿Por qué me hace tanta gracia? Memero, eres un gran memero. Es que de verdad es primer mundista, tiene dos cabezas y todo. O sea, es como que... loco. Oye, es que son algo pesados, sí, pero es que prefiero esto que los marcianos eso, de verdad. What? Ok. Oye. Oye, el cabello me está molestando. Puta madre, porque tengo el cabello largo. No sé qué está haciendo mi perra. ¡Por culpa de mi perra me desconcentré! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! Ah, ok. Ah, ok. Estaba comiendo. Ok. ¡Joder! ¡Por culpa tuya! No, mentira. No, mentira. Es que tengo que estar cuidando a la perra. Bueno, entre comillas, porque estoy jugando. Pero bueno. El Sharingan. Oye, sería épico si hiciera un Razinga, eh. No, mentira. Un Honda Vital. No puedo creer que los españoles digan Kamekameha al Honda Vital. O sea, no puedo creer que los españoles digan Honda Vital al Kamekameha. Eh, eh, de locos. Es que, es que, es que, es que... Puta madre. Es que todo me está haciendo gracia. Eh... A ver el cabello. Es que este también tiene bra... Es que este tiene también brazos de pene. Es que... Mira eso, mira eso. Es que esto es muy mal pensado, de verdad. Esto es muy mal pensado. Ay, ay. Bueno. Me lo quiero pasar. Es que creo que este es el final. Creo yo. No sé si lo es, pero creo que es el final. A ver. Voy a ver. Voy a ver si es el final. Efectivamente. Es el jefe final. 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 Puta madre. Es el jefe final. Nada, tranquilo. Tranquilo, Sebas. Yo estaré aquí intentando no pasármelo. Pero bueno. Que te vaya bien. Suerte con el día de hoy. y nos vemos en otro directo, jiji. Quien sabe si, que no sé si puedes esta noche, porque estaré haciendo directo de CourseFarty. Que te vaya bien, mi pana. Joder, la perra. Joder, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, amiguita? ¿Qué te pasa? ¿Me quieres ver sufrir? Bueno, está bien, ya me sufrí. ¿Qué pasa? No, no empieces a morder, por favor. Estoy aquí en un momento serio. Bueno, serio entre comillas. Joder, es que no me da, no me da esa bala. Esa bala no me da, y aún así muero. Esa bala no me da. Es que la hitbox aquí, es tremenda. Joder, es que no se llama no nos mata la primera. Aunque puedo hacer estrategias. Creo que ya me hace una estrategia que puedo lograr. Puedo hacer una buena estrategia aquí. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya sé cuál es la estrategia. Ya tengo, ya tengo la estrategia. Ok, joder, es que primera fase, ni siquiera, ni siquiera he llegado a la segunda fase. Y creo que es un jefe de tres fases. Bueno, bien. Bien. Me tengo que poner exactamente un punto. Buena. Muy bien el cerebro. Está fácil, si ya sé como es. Puta madre. Bueno, ya sé el truco para la primera fase. Ya sé el truco para la primera fase. Ya sé el truco. Ya sé el truco para la primera fase. 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 Bien. Ya sé el truco para la primera fase. Ya sé el truco para la primera fase. No, yo creo que voy a tener que hacer el safety stage. Esto es imposible. Si lo hago todo sin perder, es imposible. No, yo creo que voy a tener que hacer el truco para la primera fase. No, yo creo que voy a tener que hacer el truco para la primera fase. Bien. Bien. Por favor, el del ojo. Por favor, el del ojo. Que se ve muy fácil. Joder, este no. Joder, lo tenía. Lo tenía. Lo tenía. Nada, yo creo que voy a hacer el safety stage, pero no voy a celebrar de que me lo pase. Sé que puedo. Sé que... Quizás no todo el combate, pero sé que puedo. Sé que puedo por lo menos... No sé. Es una decepción. Es una decepción. De verdad. Joder, a ver. Siete... Una hora con siete minutos. Me puedo pasar el juego. Ey. Es que, es que estás... Es que es amiga. Estás... Estás muy... Joder. Es que... Es que tengo también la perra dentro de las piernas y... Joder. No me digas que lo guardé. No, no me digas que lo guardé. Dime que no... No. No puedo volver. No puedo volver. No puedo volver. No me digas que no. 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 No me digas que no. 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 No me caí. No. No, no. No. Y... No. No, no, no. No, no. No, no. No, no me caí. Y ahí se termina. Puta madre, me lo hubiese terminado. Me lo hubiese terminado. No, me rehúso a pasar todos los jefes que pasé antes. Ya quise acabar con este juego. No, no puedo decir que me lo pasé. No, la técnica no me lo pasé. Llegué al final, mas no me lo pasé. Pero puta madre. Puedo volver a pasar, pero paso, es que paso. De verdad paso. No quiero volver a sufrir mucho. No quiero volver a sufrir. Joder. Ay, que rabia. Bueno. Quedó más por hacer. Contra Advance, me hizo molestar muchas veces. Pero... Fue un buen juego, la verdad. Un buen juego. Sí, sé que dije que no me gusta. Que es una mierda y tal. Pero sí soy yo cuando me toca juegos difíciles. Cuando me siento muy frustrado. Que a la hora de no pasarme las cosas. Me molesto demasiado. Empiezo a insultar al juego. Empiezo a verme loco. Pero en el fondo de mi corazón. Contra Advance fue una muy buena experiencia. Me gustó demasiado. Realmente un contra muy bueno. Y... Lo más probable es que... Es que me lo... Me lo quiera pasar, pero tome una foto. Tome una foto algo así como hice en Metal Slack. Que tome... Voy a tomar una foto y... Y la subo. De que me pase el jefe, pero... Del resto... Joder, no quiero... No quiero perder más tiempo aquí. Y mi computadora no aguanta mucho a los de hacer streaming. Más... Máximo como una hora. Una hora de 40 minutos. Una hora y media de 30 minutos. Y... No. Joder... La... Puta madre... Bueno. Esto ha sido contra Advance. Me gustó. Muy buena experiencia. La recomiendo para las personas que buscan juegos difíciles. Y... Dios mío. Es que esto me pasa por mongólico. Por hacer las cosas tan rápido. Ay... Ya no puedo... Ya no hay vuelta atrás. Esto me pasa por mongólico. Me pasa por mongólico. Joder. Es que no tengo ánimos. No tengo ánimos de seguir con esto. No tengo ánimos de seguir así. Ya. Bueno. Me lo voy a pasar otra vez. Pero no en directo. Voy a tomarle una foto de que me pase el jefe. Y... Y listo. Porque de verdad... Me lo voy a pasar otra vez. Pero no en directo. Porque de verdad... No. No. No, no, no. No voy a pasar... No voy a perder tanto tiempo. Y no quiero que la computadora pierda... Lo que hice de directo. Y... Bueno. Porque eso es verdad. Si mi computadora se sobrecalienta mucho... Entonces el directo se rompe. Y pierdo todo lo que grabe. Y se vuelve... Y se bugea en directo a donde va a ir. Que es a Facebook. Se va a bugear. Y bueno. Eh... Vale. No.